Por todos los guanajuatenses es bien conocido que el municipio de Celaya es uno de los que presenta los peores índices de inseguridad en todo el estado de Guanajuato, así como los mayores índices en delitos de alto impacto. Tan solo el pasado fin de semana, tres policías municipales más fueron ejecutados en las calles de este municipio, razón por la cual nos pareció muy coherente y oportuno preguntarle a los celayenses qué opinan al respecto de esta situación, qué les preocupa más en estos momentos, la pandemia del coronavirus o la inseguridad. Y esto fue lo que nos contestaron. El coronavirus. ¿Por qué? Porque es una pandemia que se pega, se pega y hay la seguridad. Están son las calles, pues puedes encontrar algo. ¿Verdad? Ay, pues uno no cree, pero yo creo que todo, no como el coronavirus y pues están más que nada que digan, ay, que no es cierto. Sí, sí es cierto. ¿Por qué pasa? Porque yo tengo un familiar y se murió en Chicago del coronavirus. No, ahora sí que es más mortal que los asesinos esta enfermedad, ¿verdad? La inseguridad. Porque si no nos morimos de la enfermedad, hay mucha, mucha, mucha delincuencia sin celaya, la verdad. Pues los que se quedaron sin trabajo ahorita están haciendo, echando mano pues de robar a la gente lo poco que tienen. Ahorita el coronavirus. ¿Por qué, señor? Ay, pues porque es muy peligroso, está donde quiera, hasta en la ropa del que uno va a comprar, en donde quiera están los plásticos. Sí, es muy preocupante. Yo veo que esta semana, hoy, hoy es el día más feo de todos porque en otras ocasiones venden tenis, venden ropa, si ahora no, pura comida y cubrebocas y pues sí, sí se espanta uno. Pues las dos cosas. Está igual, ahora sí, como quien dice, ahorita ya la inseguridad está igual que lo del coronavirus. La inseguridad. El coronavirus, pues cualquier se tapa la boca ya, se evita que se contagie. Sí, nosotros tenemos que cuidar las espaldas porque la policía no nos cuida. Les hablamos, allá en mi colonia han matado cuatro, llegan hasta que ya el muerto ya está tieso. Por la inseguridad. ¿Por qué, señor? Por lo que se ve, cada día diario hay muertos, matan diario. No, por la delincuencia. ¿Por qué, jefe? ¿Por qué es así? Porque pues ya donde quiera el coronavirus, pues ya hace poco empezó, pero lo de la delincuencia, ¿desde cuándo viene? ¿De las dos, no? ¿Sí? Las dos. ¿Por qué? El coronavirus, porque pues no deja trabajar, no deja hacer las cosas y de las muertes que están pasando, que están sucediendo. La delincuencia. ¿Por qué? No, pues donde quiera está inseguro ya. ¿Eh? El coronavirus nada más con protegerse, pero la delincuencia, imagínese, de repente hasta dentro de su casa llega. Pues ahí lo tiene usted. De viva voz de los habitantes de Celaya, querido televidente, en estos momentos de pandemia, donde estamos en la fase de mayor contagio en nuestro país, pareciera que la única preocupación de la ciudadanía en todo el país es el asunto de la pandemia, justamente su salud, cuidarse, tener precauciones. Sin embargo, en una ciudad tan insegura como Celaya, la ciudadanía también se tiene que preocupar por la inseguridad. Hay algunos que comentan que es preferible salir quizá con un chaleco antibalas que con un tapabocas, ya que es más peligroso o más probable recibir un balazo que adquirir el virus. Así las cosas en este municipio del estado de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.